La Biodiversidad El desierto de Tabernas está en Almería y es un espacio natural protegido único en el mundo. Es un desierto de verdad, no es fruto de la deforestación desmesurada, una zona de transición entre el Sáhara y la Iberia más árida. Su belleza reside en sus perfiles antiguos y trabajados por el viento y el aliento solar. No dejes de recorrerlo, mil formaciones de arenisca, mil barrancos y mil y una noches te llenarán el alma de libertad y de naturaleza bravía. La Vuelta al Origen siempre es de agradecer. Atención, las cisternas de Proyecto Oxígeno acudan al ventíbulo. El Proyecto Oxígeno lo que pretende es proporcionar conocimiento y habilidades a personas que ahora mismo están cumpliendo condena en centros penitenciarios españoles, con la idea de que cuando llegue el momento de regresar a la sociedad puedan encontrar un empleo, trabajar y por lo tanto ganarse la vida y volver a convivir en sociedad. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es impartir cursos de jardinería y de trabajos forestales, que tienen una formación eminentemente práctica. De hecho, en el centro penitenciario aprenden conocimientos básicos, pero luego realmente donde salen a trabajar y aprender es a fincas del Estado. Aprenden a hacer podas, a hacer desbroces, a limpiar el monte, a construir cortafuegos. En definitiva, adquieren las habilidades necesarias para poder desempeñar una profesión como jardineros o como trabajadores forestales. Empiezas a cortar hasta que baja un poco el volumen y luego ya te sales. De alguna manera no solo estamos dando conocimiento técnico a estas personas, sino que estamos haciendo un seguimiento muy importante desde el punto de vista de atención psicológica. Y sobre todo estamos trabajando una faceta muy importante, que es la recuperación de la autoestima de las personas. Las personas que cumplen condena en centros penitenciarios han en muchas ocasiones vivido un proceso de deterioro personal, de pérdida de sus valores. Tienen la autoestima muy baja, piensan que no son capaces de hacer nada bueno. Y de alguna manera estamos descubriendo que el contacto con la naturaleza a estas personas lo que les está devolviendo es la capacidad para volver a creer en sí mismos. Que eso de ver que son capaces de plantar algo en la tierra que crece y que además a través de sus cuidados se convierte en algo bello, les está devolviendo un poco de nuevo la capacidad de volver a creer en sí mismos y la capacidad de mirar al futuro con esperanza. Porque saben que además esa habilidad no solo les está reportando satisfacción, sino que es la puerta de entrada a un empleo cuando llegue el momento de volver a la calle. Bueno, pues aquí estamos con mi paño de cocina, viendo cómo va la cosa. ¡Uf! ¡Qué delicia! Dios, se me empañan hasta las gafas. Está en plena ebullición. Estoy preparando para unos amigos una crema de verduras, en este caso una calabaza riquísima. Y al alcanzar el punto de ebullición yo os digo dos cosas. Primero, tapad siempre vuestras cacerolas, vuestras perolas. Así conseguimos que el calor se concentre en la cocción del alimento. Y por otra parte, aquí en el quemador de vuestra cocina, lo que tenéis que hacer es bajar la potencia que estéis utilizando, que estéis invirtiendo. En definitiva, se trata de inteligencia, de sensibilidad, de que la cocina no se convierta en otra cosa que no sea el alma del hogar y además un lugar para defender con cabeza nuestra naturaleza y nuestros recursos naturales. Ebullición y temperatura abajo y por supuesto, tapad siempre vuestras perolas. Y no olvidéis, una vitrocerámica lo que hace es concentrar ese calor. Así que cuando bajéis aquí vuestro quemador, estaréis consiguiendo que todo vaya perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias!